Un total de 100 mil dólares refrendó la Contraloría de la República para que el presidente Juan Carlos Varela viaje a Rusia a acompañar a la selección mayor de fútbol al Mundial de Rusia 2018. La solicitud entró el 19 de marzo a las 9.22 de la mañana y el refrendo se aprobó a las 10.04 de la mañana, es decir, no tomó más de una hora en refrendarse. La inversión que se hará para este viaje ha generado rechazo de parte de diferentes sectores. Un país con tantas necesidades, un momento en una coyuntura tan especial, yo pienso que no es responsable que el presidente asista con dinero y con fondos de los panameños a este evento. Si él quiere asistir al evento, bueno, que lo haga con su dinero. Pero yo creo que ya está bueno que se esté disponiendo de la plata de los panameños para este tipo de actividades que la verdad que ningún beneficio traen al país. Ya tenemos una representación allá, que es nuestro equipo de fútbol y qué más representación que esta. A través de las redes sociales, el diputado del PRD, Kivian Panay, escribió, es indignante que nuestro mandatario Juan Carlos Varela pretenda que el pueblo panameño cubra su viaje al Mundial de Rusia. Con este monto podríamos construir un centro parvulario en Juan Díaz o en cualquier parte del país. El abogado Signy Citón también expresó su descontento y colgó el siguiente mensaje. 100 mil dólares derrochará el presidente Juan Carlos Varela en paseo al Mundial Rusia 2018. Con eso podrían servir 50 mil comidas calientes a niños en extrema pobreza. Ante las críticas, el viceministro de la presidencia, Salvador Sánchez, indicó que la petición de la transferencia no refleja el costo final de este viaje. Es totalmente comprensible dentro de lo que es tradicionalmente los traslados del señor presidente a otros países que se dote a las embajadas que reciben al presidente y que tienen que gestionar sobre el terreno todos los aspectos relacionados con la seguridad, los pedajes, los traslados, los recursos suficientes para que no falte nada durante esas estadías. No significa en ninguna medida que los recursos tengan que agotarse en su totalidad. Todo depende de que efectivamente se encuentren suficientes recursos para cumplir la misión a la que se destina. Por otro lado, dirigentes universitarios consideran que con este refrendo queda en evidencia las prioridades que tiene el gobierno. En realidad esto lo que hace ver cuáles son las prioridades del gobierno en turno realmente es una cuestión vergonzosa sabiendo que el pueblo a través de sus impuestos, de su colaboración, no debe estar pagando viajes de lujo, lo que se define como un viaje de lujo que realmente no es una cuestión de una prioridad de Estado. Así que realmente para nosotros como estudiantes, al menos para mí como estudiantes, es un acto reprochable, es un acto que deja ver realmente cuáles son las prioridades. Una vez más insisto en esto y que pues al final estamos nosotros pagando esos viajes de lujo del gobierno ahora en turno. La suma de 100 mil dólares a la Embajada de Panamá en Rusia cubre el periplo del 12 al 20 de junio, donde el mandatario visitará la ciudad de Moscú y San Petersburgo. Además, se prevé que el mandatario se reúna con su homólogo ruso Vladimir Putin. Con Cámer Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.